En el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Hoy, todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy, el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado están ya en marcha. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde, sin duda alguna, a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinal nacional. Al hombre de la tierra, ahora le podemos decir en alta voz inmortal y libertaria como Tupamaru. Campesino, el patrón ya no comerá más su pobreza. ¡Mira el parú, señores!